Acércate, deja las dudas, la noche fría pero conmigo es segura Despégate de la amargura y déjame llevarte a tu debida altura De tus locuras, de tus ideas, de tu cultura y de tu ciencia La alcanzaré, eso no lo sé, pero esta noche de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras, soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti, como Adán y Eva tengamos nuestro pecado Como dos ladrones un secreto bien guardado, un camino y un destino asegurado Donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Tú vives con otro y yo medio a solas, a mí no me quieren, él no te valora Él no te saluda ni te dice hola, y a mí no me hablan a ninguna hora Vives en una esquina y yo vivo en la otra Y te miro todo el día, a ver cuándo es la hora Para acercarme, quiero sentirte, quiero mirarte, ma Para hablarte, quiero contarte, quiero explicarte, ma Que no soy alguien interesante, solo un cobarde, ma Quiso bastante, para este día poderse acercar, ma Ya no puedo más, ya no puedo más Tienes que escuchar, lo que vine a ofrecer, ey De mí no te escapas, esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada, y que tengo que contarte a ti Como Adán y Eva tengamos nuestro pecado, como dos ladrones un secreto bien guardado Un camino y un destino asegurado, donde estos fugitivos se han amado Como Adán y Eva Hey, como Adán y Eva Como Adán y Eva Como Adán y Eva De la amargura Y déjame llevarte a tu debido altura De tus locuras De tus ideas De tu cultura Y de tu ciencia La alcanzaré Eso no lo sé Pero esta noche Sé que soy muy molesto Pero quiero decirte que De mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti Que de mí no te escapas Esta noche no me guardo las palabras Soñé siempre con tener esta velada Y que tengo que contarte a ti O.P. on the drums, on the drums, on the drums Paulo Londra Big Leas, los mayores The Crystal Man Eh No, 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 no Oh 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 Yeah Sensei Yeah Yeah I'm like Yeah I'm like I'm like I'm like Yeah Yeah One up top, hit it stop, one up top, hit it stop Just let me know if it's a problem Bobby, I make it hot, boy I was really on the block And now they see me, he kept Y que no pare, eh, eh Que con mi gente ando de pared Hey, ahora no encuentro esas perras Que me decían en la cara Que no llegarían a ser la mitad de las cosas que tengo logradas Pero ahora siento pena La gente se equivocaba Ninguno sabía que tengo un estilo perseverante que nunca bruna Soy lágrima y eso a usted sí lo envenena A ver, nena, hoy modela Ya me to a la basarela Un estilo caro, no sé si lo ves Andamos flexiando de lunes a lunes, aranero no paro Siempre dejando cien, mirando como los hago Ni lo puedo creer, luego entenderé Que todo se debe a que se quede un tema